Música Diversos sectores de la sociedad civil en la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, esperan que la pareja gobernante de Daniel Ortega y Rosario Murillo, garanticen que las próximas elecciones de noviembre de este año se realicen bajo un clima de seguridad y no violencia. En días recientes, los principales líderes de partidos políticos y organizaciones surgidas en abril del 2018 en Madrid también manifestaron su temor de que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo lleven a unas elecciones en que prevalezcan los actos de violencia por parte de los grupos afines al Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. Si podemos observar, el gobierno no ha dado muestras de cambio. Seguimos reprimidos, la población sigue reprimida, a la población le da miedo, le da terror sacar una bandera azul y blanca. Por lo tanto, la gente tiene miedo, pero también tenemos que ser dueños de nuestro propio miedo. Hablar del panorama que existe ahorita en nuestro país, pues para todo este conocimiento que hay bastante inseguridad, hay tensión, ¿verdad? Lo que esperamos es que para este proceso electoral, que ya estamos ahorita, sería de mantener vigentes las leyes de seguridad para todos los ciudadanos y que también podamos, todas las personas, expresarnos libremente. Yo creo que desde ahí debe de partir para tener el respeto mutuo que debemos tener todos los nicaragüenses. Debe ser o debería ser una fiesta cívica para todos los nicaragüenses. Entonces, es ahora de que nosotros debemos de aprovechar de retomar esa festividad cívica para que nosotros podamos elegir en un verdadero proceso democrático los nuevos gobernantes que van a elegir el país. Yo pienso que definitivamente no existen las condiciones para ir a elecciones en este país. Si nosotros recordamos las elecciones anteriores, todavía no se nos ha borrado de la memoria la matanza del Carrizo, la gente que el Frente Sandinista, porque fueron simpatizantes del Frente Sandinista, quienes mataron y exterminaron a toda una familia, fueron tres personas y dos más que quedaron gravemente heridos solamente por protestar porque no se les había entregado su documento de identidad. Y eso fue el propio día de las elecciones, eso no se nos olvida. No se nos olvida que aún en ese tiempo que el Frente Sandinista no tenía un control total como lo tiene ahorita, que controla ejército, controla policía, controla todos los poderes del Estado, los tiene bajo su dominio, actúo de esa manera. Entonces no digamos ahora cómo podrá actuar. Pienso que no hay condiciones. Desde la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, les informó William Agón Rodríguez.